A pesar de derogar la Ley 840, la concesión del fallido canal interoceánico en Nicaragua entregada al empresario privado chino Wang Jing, Daniel Ortega mantiene su amenaza de hipotecar una vez más la soberanía nacional bajo un nuevo esquema de estafa y robo en el marco de su alianza política con China y Rusia, advierten ambientalistas y opositores nicaragüenses. La dictadura derogó la concesión canalera pero mantiene vigente la Ley 800, Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico y de creación de la Autoridad del Gran Canal. A pesar del fracaso del megaproyecto 11 años después, el discurso de la dictadura mantiene viva su promesa. Críticos al régimen temen el involucramiento poco transparente del Estado chino. Tenemos que tener cuidado de que no puedan venir a la vuelta de la esquina otros negocios mafiosos que vuelvan a ser presentados, digamos, al amparo de la Ley 800. La Ley del Gran Canal provocó desde 2013 hasta inicios de 2018 más de 100 marchas campesinas y de pueblos indígenas que protestaban por la opacidad del proyecto y la amenaza de arrebatarle sus tierras. Los líderes campesinos en el exilio Medardo Mairena y Francisca Ramírez reaccionaron a la derogación de la concesión canalera. Cuando yo vi la noticia la vi con una alegría, como que yo dije, ve qué bueno, está reconociendo su error y que fue un proyecto fallido para la dictadura, pero realmente nos deja ahora más dudas porque solo le está quitando el título de la concesión a Juan Yin, pero deja la Ley 800, que esa ley lo deja amparado a venderse la otra concesión, a explotar los recursos naturales, a confiscarlos en las mismas tierras de nosotros. Cualquier convenio que el chino o la dictadura sandinista, Ortega Murillo, pretenda hacer con cualquier otro país es algo que nosotros no lo vamos a validar. Los nicaragüenses no vamos a permitir que sigan vendiendo nuestra patria o un pedazo de nuestra querida Nicaragua. El Frente Sandinista y sus medios oficiales de propaganda guardan silencio sobre el fracaso y la estafa de la concesión canalera derogada esta semana con trámite de urgencia por la dictadura en la Asamblea Nacional. El proyecto cumplió 11 años desde que en 2013 fue anunciado oficialmente, pero nunca se conoció ningún avance en su construcción. La insistencia del régimen de continuar con el proyecto ha propiciado en los últimos años la pérdida de centenares de miles de dólares que anualmente se asignan del Presupuesto General de la República a la autoridad del Gran Canal de Nicaragua. La imposición de la ley canalera también provocó la persecución contra miles de campesinos que ahora se encuentran exiliados, encarcelados o escondidos en Nicaragua. Sin embargo, en la reforma y la derogación de ambas leyes, los diputados oficialistas no hicieron referencia a que el proyecto canalero ha sido uno de los mayores fracasos del régimen de Ortega. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitirá su sentencia sobre la demanda de los pueblos rama y creol, la comunidad Monkey Point y la comunidad negra creol de Bluefields contra el Estado de Nicaragua por la concesión del canal interoceánico, anunció el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, Calpi. La sentencia se dará a conocer a mediados de 2024, a pesar que el régimen nicaragüense haya cancelado la concesión canalera. Calpi señala que la derogación de la Ley 840 y la Ley 800 solo son algunas de las solicitudes en la demanda de la Corte IDH y señala que los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido afectados por estas leyes que no fueron consultadas con estos pueblos, a pesar que 52% de la ruta del canal atravesaba sus territorios. Centenares de feligreses católicos acudieron a la celebración eucarística solemne del Santuario Nacional de la Virgen de Cuapa el 8 de mayo, a pesar del estado policial y la prohibición de las actividades religiosas. Días atrás, la policía autorizó la tradicional misa en honor a la Virgen de Cuapa, pero prohibió una vigilia y otras actividades del Santuario Nacional. Sin embargo, reportes ciudadanos denunciaron la existencia de retenes policiales en carreteras que vigilaron la asistencia de feligreses y a otros les prohibieron llegar a la celebración eucarística. La dictadura mantiene su estado de represión y persecución contra la Iglesia Católica, prohibiendo actividades religiosas en la calle y sometiendo bajo amenaza a feligreses y religiosos. Nicaragua fue incluido por segundo año consecutivo en la lista de países donde más preocupa el estado de la libertad religiosa, según el informe anual 2024 de la Comisión Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos. El documento indica que en 2023 empeoraron significativamente las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua y que se intensificaron los esfuerzos para arrestar, encarcelar y expulsar arbitrariamente a clérigos católicos y laicos. Los delegados de la Comisión recomendaron a la Casa Blanca que imponga sanciones selectivas a agencias y funcionarios del gobierno nicaragüense responsables de violaciones particularmente graves de la libertad religiosa. Además solicitaron que se apoye al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU para identificar la responsabilidad individual de quienes participan en las violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua. El gobierno de Nicaragua y el de la República de Angola firmaron en Managua tres acuerdos de cooperación, incluido uno de libre visado. El primer acuerdo es un memorando de consultas políticas entre ambas cancillerías. El segundo es sobre la exención de visas en pasaportes para nacionales, diplomáticos, oficiales y de servicio. Y el tercero para la colaboración económica, científica, técnica y cultural, de acuerdo con la información. Expertos nicaragüenses en relaciones exteriores afirman que el Acuerdo de Libre Visado facilitará la migración irregular hacia Estados Unidos desde África, utilizando a Nicaragua como trampolín. Decenas de comercios locales en diferentes departamentos del país han reducido sus ventas hasta un 70% tras la apertura de nuevos comercios chinos. Emprendedores y dueños de negocios aseguran que no tienen la capacidad para competir con los precios de los productos de los asiáticos. La expansión de los comercios chinos comenzó en Managua con la instalación de tiendas en el mercado oriental con todo tipo de productos para minoristas y mayoristas. Estas se extendieron en avenidas principales, plazas comerciales y lugares céntricos de la capital. La apertura de nuevos comercios chinos incrementó en los primeros tres meses de 2024, justo después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y la República Popular China. Nicaragua ya contabiliza 36 mujeres víctimas de femicidio en lo que va de 2024, según la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir. En 2023, al menos 52 mujeres murieron a causa de la violencia de género. En 2022 hubo un total de 67 muertes violentas de mujeres, 72 en 2021 y una cantidad similar en 2020. Mientras tanto, la Organización Feminista ha cuestionado la política oficial del régimen de excarcelar a decenas de miles de reos comunes, muchos de ellos procesados por violencia de género en los últimos años.